Yo vivía triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera que existe la vida. Pero me ha llegado a mí este momento, y la verdad que tengo, me nace un amor. Pero me ha llegado a mí este momento, y la verdad que tengo, me nace un amor. ¡Viva el cumpleañoso! Tienen sus miradas, los rayos del sol, y en su linda boca, unidos cantos. Tienen sus miradas, tienen su boquita, un soplo de vida. Tienen lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Diecisiete años cruzan por su vida, y está en su alivio. Yo beso a sus labios, cuando los alivian, que Dios la bendiga. Tienen sus miradas, tienen su boquita, un soplo de vida. Tienen lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Diecisiete años cruzan por su vida, y está en su alivio. Diecisiete años cruzan por su vida, y está en su alivio.